Volvamos a querernos nuevamente Me pone los nervios a vivir eternamente Desesperado por ti mujer, por el cariño que te brindé Amorcito de mi corazón Así vivo la vida, sufriendo eternamente Por no tener tus besos y no poder vivir Sin el cariño mi amor de tus lindos ojos Y esa boquita que me enviaga el corazón Y esa boquita que me enviaga el corazón Tengo una linda chamaca Que me enviaga el corazón Que como cosa me era buena Que me enviaga el corazón A pirico, con con, mire la santa Que me enviaga el corazón Ven, 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 ven Que me enviaga el corazón Que como baila mi copantón Que me enviaga el corazón Que me enviaga el corazón Que me enviaga el corazón Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias! Que me embriague el corazón, que como baila mi guabaco Que me embriague el corazón, que como baila mi guabaco Que me embriague el corazón, que como... ¡Gracias!